Hey que tal amigos de youtube En esta ocasión les traigo la canción de Me sobrabas tu de la banda de Recovitos Espero que os guste y vamos a comenzar Ok esta canción esta muy sencilla y esta en tono de Do mayor Ok para esta canción ocuparemos Do mayor Un Mi menor También ocuparemos un Fa mayor Ok un Sol mayor Y un Re menor ok Son todos los acuerdos que ocuparemos aquí Y en si la canción esta muy sencilla Porque la canción se Se podría decir que es el mismo orden de acuerdos Solamente que ya el ultimo cuando se va a acabar La parte del coro Hace un pequeño cambio pero el cambio es muy muy leve Ok como va a ser el rasgo de esta canción El rasgueo es La canto un poquito yo Para que puedas ver el rasgueo Debo decirte que no me da gusto verte Y no me salgas con que todavía me quieres Que no superas Que no superas Que te hago falta Si no esperabas No volver a ver No volver a ver en tu cara Ok esta muy sencillo este rasgueo Y igual me acerco Y igual me acerco aquí a la cámara Para que puedas verlo de una manera más cerca Tendo uno de Do mayor Y el rasgueo va así Ok Bajo Dos abajo Cuando digo bajo me refiero a la quinta cuerda Recuerda que es el bajo Ok Quinta Dos para abajo Sexta Dos abajo Quinta Dos abajo Quinta Sexta Dos abajo Quinta Dos abajo Sexta Dos abajo Que también de repente puede hacerle Arriba Abajo Ok Arriba Arriba Abajo Debo decirte que no me da gusto verte Y no me salgas con que todavía me quieres Que no superas Que te hago falta Ok esta muy sencillo el rasgueo Y igual también si tienes dudas con esto Me lo puedes dejar aquí abajo en la caja en los comentarios Y con gusto te puedo responder tu pregunta Ok Empiezo con la canción Y te voy a hacer un cambio de acorde sola Y ahorita te voy a decir como va a ser el orden Ok El orden también es muy muy sencillo Y es tono de Do mayor Luego de ahí pasamos a Mi menor Ok Do mayor, Mi menor Luego pasamos a Fa mayor Luego Re menor Ok Luego Fa mayor otra vez Y quedamos en Sol mayor Y se repite igual Do mayor Mi menor Mi menor Fa mayor Re menor Re menor Fa mayor Y Sol mayor Y Sol mayor Ok esta muy sencilla la canción Y igual la toco Y te voy a hacer un poco Y te voy a hacer un cambio de acorde Que vamos a ir ocupando Ok Voy a hacer así Ahí va Y te voy a hacer un cambio de acorde Y te voy a hacer un cambio de acorde Y te voy a hacer un cambio de acorde Y te voy a hacer un cambio de acorde Y te voy a hacer un cambio de acorde Y te voy a hacer un cambio de acorde Te vuelvo a repetir los acordes para que no quede Ninguna duda Do mayor Mi menor Luego de mi menor pasamos a fa mayor Luego de fa mayor Recuerda que es un Re menor Fa mayor Y sol mayor Eso repetiremos tres veces exactamente Por si lo quieres ver así Son tres veces seguidas Para que no tengas ninguna falla Recuerda que grabaré otro video yo Solamente siguiendo la canción Con la música Bueno, siguiendo la música Y te pondré los acordes acá en mi lado derecho ¿Por qué? Para que no tengas que En caso de que seas un poco más avanzado Etcétera Para que puedas ver rápidamente los acordes Y tengas tu canción rápidamente En vez de que estrenar el tutorial ¿Por qué? Porque el tutorial ya lleva cinco minutos de avanzado Y pues aquella canción solamente durará tres minutos Igual sabes el cambio de acordes que vas a ir utilizando ¿Ok? Para el coro que ocupamos Ok Para pasar al coro Puedes hacer un sol siete Y pasas a do mayor ¿Ok? Esa es una ¿Ok? Sol siete Para pasar a do mayor O cuando estren sol mayor Puedes hacer un adorno El cual es Ok Puedes hacer este adorno Ok Está muy sencillo Ok Demasi sencillo este adorno Y igual si tienes dudas con él Y quieres que lo explique Y que lo explique mejor Me lo puedes poner aquí abajo en la caja de los comentarios Ahorita solamente me acercará a la cámara Para mostrártelo rápidamente ¿Ok? Pero recuerda Pero recuerda Recuerda Si quieres que te lo explique Me lo puedes dejar aquí abajo en la caja de los comentarios Y con gusto te lo puedo explicar este adorno ¿Ok? Ahorita lo harás así Para no tener que hacer el video tan tan largo Pero como ya te lo dije Si quieres que te lo explique Déjamelo aquí abajo en la caja de los comentarios Entonces estoy en tono de sol mayor Ok Otra vez Me acerco a la cámara Ok Recordad que sol mayor Estoy tocando la sexta cuerda Por eso estoy aquí en sol mayor Y de una vez aquí Y que hago a do mayor Ok Luego ahí pasó Cuando pasamos para el coro Ocuparemos do mayor Que fue lo mismo que utilizamos para los primeros versos Do mayor Luego mi menor Ok Luego fa mayor Re menor Fa mayor Sol Y lo puedo hacer siete Para pasar otra vez a do La segunda parte del coro O puedo hacer el mismo do Lo voy a sacar en do mayor Ok La toco igual Y te voy diciendo el cambio de acuerdos Que vamos a ir utilizando Ok Vamos para el coro Do mayor Mi menor Fa Re menor Fa Sol Do mayor Mi menor Fa Re menor Fa mayor Sol mayor Ok Aquí haremos el pequeño cambio Y cuál será el pequeño cambio De sol mayor Pasaremos a fa mayor Luego Ok La toco un poquito Más descubrí Con tu actitud Que al fin te cuentas A mí nada me faltaba Más bien me sobrabas tú Ok Estoy en tono de sol mayor Luego paso a fa mayor Luego hago Re menor Y acabamos en fa mayor Y esperamos a que vuelva a empezar La parte del Fa Fa Re menor Fa Sol mayor Me va Fa Re menor Sol Y quedamos otra vez A do Se repite exactamente igual Que la introducción Do mayor Mi menor Fa Re menor Fa Sol Ok Está muy muy sencilla la canción Y recuérdalo bien Para los primeros versos Es do mayor Luego mi menor Ok Luego fa mayor Re menor Fa mayor Y después pasamos a sol mayor Ok Se repite tres veces Y después de la tercera vez Hacemos el sol siete O el adorno Para pasar a do mayor Y luego de do mayor Se repite exactamente igual Mi menor Fa mayor Re menor Fa mayor Sol mayor Hacemos otra vez el sol siete O el adorno Lo que te guste Lo que te haya gustado más Paso otra vez al do mayor Ok Luego mi menor Luego fa mayor Re menor Luego fa mayor Y luego sol Ok Después de sol Recuerda que pasas a fa Ok Después de fa Pasas a re menor Y acabas en sol Ok Y esperas a que vuelvas Aca Ok Exactamente Y ahí pues ya se repite exactamente igual La canción Ok Después de la mitad de la canción Paso directamente al coro Para que Hagas el adorno Según tu boca Nunca fue lo que esperabas Llegué a pensar Ok Se repite exactamente igual Ya el mismo cambio de acorde Como te lo acabo de explicar Ok Y como va a acabar esta canción Esta canción acaba en tono de do mayor Ok Tono de do mayor Y te voy a dar dos formas Dos formas de acabar la canción Recuerda que También le puedes meter tu estilo a la canción Formas de acabarla diferentes No exactamente igual Como sale ahí Ok Entonces dos formas de acabarla ahorita Rápidamente Y Estamos en sol mayor Y pasamos a do Ok Puedes acabarla de esa manera Ok Puedes acabar Ok Es una manera Ok Bueno De esta manera Puedes usar la otra La cual es En vez de Me levanto un poquito aquí En vez de Posicionar tu dedo El meñique Donde va En el acorde De do mayor Puedes posicionarlo Un traste más Atrás Traste atrás Sacas el traste a cuatro Puedes poner tu dedo meñique Y acaba así Ok Tal vez suena muy bien A mi me gusta acabar mucho También así Ok O sea No sería Ok También puedes acabarla De esa manera Ok Ok La segunda Eh Como se puede decir El segundo ejemplo Para acabar También podría ser Solamente dándole Ok 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 Y también Englosados en esta parte De acabar También puedes acabar Ok Y es tu dirección ahí Son nomás dos cosas Nomás te enseñé Dos maneras De acabar La prueba De esas dos maneras Me engrosé En otras dos cosas ¿No? Ok Entonces bueno Aparte ha sido todo Si te ha gustado este video No olvides dar like Suscribirte para más videos Y en caso de que tengas peticiones Me las puedes dejar Aquí abajo en la caja De los comentarios Y con gusto yo Estaré respondiendo Tu comentario Ok En caso de que hayas dudas También puedes poner Tu comentario ahí No hay ningún problema Y en caso de que haya necesidad Pueda hacer otro video Explicando más A fondo Eh Lo que no haya quedado Muy claro También aprovecho este video Para informarte Que ya salió El curso de guitarra Ya salió la primera reacción El día lunes Primero de junio En caso de que seas principiante Y llegas a este video Por alguna razón Para que vayas a verlo Ok El curso estará muy muy completo Pero vamos a la lección 1 Y este lunes ya subiré Lo que es la segunda lección Ok Entonces bueno Aparte ha sido todo Ahora si me despido Puedo hacer este video Tan tan largo Y nos vemos mañana En un próximo video Gracias